Yo tengo que bregar con lo que brego Esto de ser cantante no está fácil De afuera puede parecer un juego De adentro te aseguro que no es así Si supieras todo lo que sacrifico Pa' que dos versos y un coro lleguen a tu corazón Mientras tú solo la bailas y la cantas No tienes ni pota idea como de una canción Y para producir son chavos Y para la radio son chavos Y para promover son chavos Y mientras tanto yo me chavo Tengo la casa llena de muchachos Son tantos que se me olvidan los nombres Con tanto ruido dime como ensayo Si alguna se me olvida no te asombre Si me vieras con mi cara de dormido A las tres de la mañana componiendo una canción El único momento de silencio Porque yo tengo un problema serio de concentración Aprendí a producir con ruido Aprendí a componer con ruido Yo aprendí a cantar con ruido Pero yo voy a mí y sigo Todos preguntan que pa' cuándo el Grammy Pa' cuándo Pero no saben que hay que hacer networking Pa' hacer networking no hace falta Nani Donde consigo una que no me cobre Que sepa que un artista independiente Necesita del apoyo de todo alrededor Oye Nani yo te lo dejo dormido La reunión es importante y que te lo pague Dios Sacar una canción es caro Y hacerle su video es caro Y pa' promocionarla más caro Pa' la próxima yo te pago Pero tenemos esperanza Que esta atención no te plata Pa' dejar de estar pidiendo tanto favor Y es que soñar no cuesta nada Y es que soñar no cuesta nada Usted se imagina mañana Nosotros ganamos un grande En televisión Sí, sí En televisión Con la marca y la voz Televisión Y traje prestado Televisión Bien emocionado Televisión Y un bien de fío Pero tenemos esperanza Que esta canción no te plata Pa' dejar de estar pidiendo tanto favor Y es que soñar no cuesta nada Usted se imagina mañana Nosotros ganamos un grande En televisión Sí, sí En televisión Con la marca y la voz Televisión Y un bien de fío En televisión Bien emocionado Y un bien de fío Televisión Sí, sí Sí, sí Sí